Y bueno, yo doy la bienvenida al delegado de la Secretaría del Bienestar aquí en Sonora, al doctor Jorge Tadey Bringas, y también hay que destacarlo, el primer funcionario de la 4T aquí en Lentidad. Así que, doctor, le doy las gracias por estar con nosotros en esta, pues que va a ser ya la última intervención, pues por lo pronto, pues usted desde esta trinchera, ¿no? Bueno, en efecto, este primer sexenio de la 4ta transformación, me tocó a mí aquí en Sonora ser el primer servidor público de este proyecto. Es un proyecto con enfoque social. Veníamos nosotros en el país con el proyecto llamado Neoliberal, que se ocupa solamente del crecimiento económico, sin importarle la distribución. Este proyecto social que encabezó desde 2006 el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, contemplo que hay que crecer económicamente, pero lo que es muy importante, lo que es fundamental, es distribuir la riqueza, el avance económico se refleje en el progreso de la gente. Por ejemplo, la doctora Claudia Chemba, que es quien sigue la presidenta electa, habla de prosperidad compartida. Estos seis años, de 2018 a 2024, en el estado de Sonora, a través de 14 programas sociales, se apoyó a más de 860 mil sonorenses, y en total, si sumamos lo que se apoyó, son 72 mil millones a precios actuales. Es decir, a lo mejor ya desde el 2018 apoyamos con 10 mil millones, pero sería el equivalente de 12 mil o 14 mil de hoy. Por eso decimos que fueron 72 mil millones. Entonces, es un gran apoyo a la sociedad sonoreste, como dice el presidente, desde abajo, y eso dinamizó la economía, trajo progreso, en el caso del país, salieron de la pobreza 9 millones y medio. Entonces, hay buenos resultados de la cuarta transformación de este proyecto, que además está ratificado por el pueblo de México en la elección del 2 de junio. Se votó el 60% por el proyecto de la 4T. El presidente cierra, como nunca había pasado en la historia, con una popularidad del 80%. Es decir, 8 de cada 10 mexicanos dicen que este ha sido un buen gobierno, y como vivimos en un país democrático, pues los otros 20, los otros dos que no están de acuerdo, pues pueden decir hasta mentiras, ¿no? Es increíble mirar videos donde le están gritando dictador a un presidente que se va. Le dicen dictador, eso es una señal en contra. Sí, es una mentira. Pero además, es un gobierno que no ha reprimido a nadie. O sea, nadie puede decir que le dieron un manotazo, que le dictaron alguna cosa o que lo corrieron por algo. Es un gobierno sin ninguna represión, con un presidente que dura 6 años y se va. Y ahí la bendita libertad, y que es uno que así sigue haciendo, de que hasta dictador le griten. Entonces ha sido un excelente gobierno, y para mí, en lo personal, pues haber contribuido con el presidente López Obrador, pues es un gran orgullo, evidentemente el honor más grande que he tenido en mi vida de estar aquí en Sonora en frente de los programas sociales del presidente López Obrador. Doctor, ¿qué puede destacar de 6 años para acá de los logros que se han tenido aquí en Sonora? Bueno, son 320 mil adultos mayores, ya dejamos registrados a otros 10 mil. Son 37 mil personas con discapacidad. Este es un programa nuevo que no se había trabajado nunca, y ya hay 37 mil. Evidentemente todos los beneficiarios que le llamamos derecho a bien, porque son derechos constitucionales, es una gran aportación de la Cuarta Transformación. Yo quiero que el radio escucha reflexione sobre lo que se está haciendo, la trascendencia de lo que se está haciendo. Derechos sociales en la Constitución plasmados, hoy se acaba de tomar el acuerdo en el Congreso de que el salario mínimo no aumentará por abajo de la inflación. Este es un golpe tremendo al neoliberalismo, porque el truco del neoliberalismo es que ponían topes salariales abajo de la inflación. De tal manera que cada año los trabajadores íbamos perdiendo capacidad adquisitiva. Desde 1981 hasta 2018 se perdió la capacidad adquisitiva del salario en un 60%. Es decir, con un mismo trabajo ganabas prácticamente la mitad de lo que ganabas en el 81 y eso se va a recuperar con el acuerdo que se tomó ayer. Entonces, de mucha trascendencia que los programas sociales estén plasmados como derechos constitucionales, eso me parece fundamental. En el caso de Sonora, 860 mil beneficiarios directos, lo cual te significa que el 80% de los hogares han recibido en estos seis años al menos un apoyo de parte del gobierno federal de la Cuarta Transformación. Muy bien. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora, doctor Tadey? ¿Qué viene? ¿Qué programas se quedan? ¿Otros vienen nuevos? ¿Cuál va a ser el trabajo que se tenga o el reto que se tenga aquí en el Estado? Bueno, el gran reto en la Cuarta Transformación, lo decía el presidente López Obrador, estamos en la cresta de la ola de la transformación porque se logró el plan C. El presidente y todos los candidatos del movimiento pidieron que se diera un voto de confianza para poder modificar la Constitución. No fue menor la oposición de los intereses de la gente del régimen y en particular yo quiero destacar lo del Poder Judicial y también decirlo si se permite que los intereses que están detrás del Poder Judicial corrupto que ha permitido que en México no haya justicia y que se están exhibiendo cada día que hacen eventos de protesta. Imagínate, tienen más de un mes sin trabajar protestando pero cobrando. eso es el paraíso para cualquier trabajador o para cualquier protestante. Es que no trabajar en protesta pero te siguen pagando lo mismo. Cualquier juez te negaría ese derecho porque cuando los abones hacen huelga o paros pues se arriesgan su sueldo y estos señores no. Entonces se exhibe que eran porros que estaban ejerciendo la justicia supuestamente le apuntaron ellos a que el PRI y el PAN nos evitaran llegar al plan C fallaron luego entraron los grupos empresariales a defender el Poder Judicial ejemplar que teníamos en el país pues tampoco y luego vino el embajador gringo para que no haya duda ¿no? Vino el embajador que es Salazar a decir pues no ¿cómo van a reformar los mexicanos o los mexicanitos diría? ¿cómo van a reformar el Poder Judicial? Si es que con él es el que podemos hacer el laufer que es una estrategia que hacen desde Estados Unidos para desestabilizar a los gobiernos entonces me parece muy trascendente Aarón esa gran reforma que se está haciendo que ya se ha aprobado incluso por algunos congresos como el caso de Sonora y que va a modificar la vida política y la vida cotidiana de este país porque va a cambiar el Poder Judicial que ahí estaban escondidos no sabían ni quiénes eran resulta que ahora se animan hasta a ir a a tomar por asalto el Senado fíjate lo irrespetuoso lo irresponsable nosotros estuvimos 20 años oponiéndonos al gobierno de de México bueno yo 50 pero ya con el muñeco López Obradorista estuvimos del 2004 al 2018 y no rompimos un solo vidrio estos señores en su primera protesta toman por asalto el Senado y hacen ocasionan daños de dos millones de pesos entonces es muy trascendente lo que está sucediendo estos días en los congresos con las reformas constitucionales entre otras ahí como 12 o 13 que son la constitucionalización ya de los derechos que está planteando la doctora Claudia Chilmán continuar con estos uno muy importante es que ya se va a hacer derecho constitucional la pensión del adulto mayor a partir de los 65 porque es un decreto del presidente López Obrador que se va a formalizar ahora y ya en términos concretos hemos estado trabajando nosotros estos días planeando todo lo que viene con las reformas de la doctora Cade ¿sí? ¿bueno? sí, bueno ah, no, sí, sí bueno, en ese sentido ya hicimos la programación para iniciar junto con el gobierno de la doctora Chilmán visitas a los 330 mil adultos mayores ya están incorporados los 10 mil nuevos que se incorporaron ahora a finales de agosto vamos a visitar a los 330 mil adultos mayores y a los 37 mil personas con discapacidad para hacer un censo donde detectemos las necesidades de asistencia médica y a partir de enero febrero se van a capacitar a las enfermeras y a los médicos para que a lo largo de los seis años aunque va a ser un derecho constitucional a la salud estén pasando cada mes cada dos meses a visitar a los adultos mayores y a las personas con discapacidad eso es algo que ya hicimos la programación todos vamos a ir hasta a mí me van a tocar como mil visitas yo pedí ahí el área donde la calle Bachoco la gruna de Bachoco donde vivo voy a visitar a mil adultos mayores para censarlos y tener un claro diagnóstico de cómo articular una estrategia de atención a ellos porque es lo que se comprometió la doctora Claudia entonces va a haber esa luz a lo largo y ancho del estado y también ya estamos arrancando ya hicimos la programación para a partir de la próxima semana se va a avisar censar a las nuevas derechohabientes que serán las personas entre 60 y 64 años mujeres la doctora también como la primera mujer que es algo que nos llena de orgullo a todos ni Canadá ni Estados Unidos que se la dan de avanzados han podido tener a una mujer en la presidencia así que tenemos a la primera mujer de América del Norte presidiendo un país y eso muestra que los mexicanos como bien nos dice el presidente López Obrador no debemos dejar que nadie nos haga menos por el contrario somos la vanguardia en América del Norte con la presidenta Sheinbaum pues ella dijo como la mujer ha estado pues este muy desfavorecida con muchas políticas públicas en lugar de que ellos reciban la pensión a los 65 años si eres mujer se da de los 60 a los 64 pero también con la seriedad que caracteriza a la cuarta transformación del presidente López Obrador y a la presidenta Sheinbaum pues se dieron cuenta que no alcanza esta primera vez para apoyar a todas las mujeres se les va a apoyar con la mitad de la pensión del adulto mayor y cuando vayan cumpliendo años pues van a brincar allá la pensión completa entonces se les va a apoyar con la mitad pero en este primer año que es lo que se va a empezar a hacer la próxima semana se va a abrir el registro para quienes ya tienen 64 o 63 años cumplidos nada más ellas que tienen 64 o 63 van a poder registrarse para empezar a recibir su apoyo en enero las de más jóvenes va a ser yo creo que hasta el próximo año dependiendo cómo marchen las cosas en el 2025 van a convocarse para registrarse pero ahorita ya hicimos la estrategia para registrar a las de 63 y 64 años en esa nueva pensión para las adultas mayores exclusivamente Doctor le agradezco su intervención y bueno también le agradecemos el trabajo que realizó durante estos últimos seis años al frente la Secretaría del Bienestar aquí en Sonora y seguramente lo estaremos viendo desde otra trinchera en esta siguiente administración Bueno yo de cualquier manera soy un mexicano por muchos años comprometido con el cambio con lo que debe venir para este país buscar sobre todo la igualdad en el desarrollo o la prosperidad compartida así que seguiremos desde cualquier trinchera apoyando este hermoso proyecto de la transformación agradecer siempre a Radio Sonora y a todos los comunicadores de todos los medios que nos han apoyado con la difusión de los eventos que hacemos y nos han permitido comunicarnos directamente con todos los forenses muchas gracias y un abrazo un abrazo